Bueno mi gente, una peca acaba de quedar campeón de la Liga de Bebole Universitaria. ¡Somos campeones, campeones! En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor gracias Espíritu de Dios. Padre gracias porque te lo pedimos y aparte de que lo pidiéramos Señor lo creemos. Nos mantuvimos creyendo Espíritu de Dios. Padre gracias Señor. Padre no desmayamos Señor, seguimos intactos Señor, nuestra fe nunca manguó. Señor gracias porque nos cubriste de lesiones. Señor gracias por cada swing, cada rolling, cada tiro que tu permitiste. Espíritu Santo le pusimos empeño Señor, pensando como que era para ti. Y todo esto Señor lo logramos gracias a ti. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Juntos, vayas.